Y Libra, exactamente, todavía tiene la alineación que he estado diciendo hace unos días, Venus y Júpiter, ahora al medio cielo, eso significa la casa 10, eso significa profesión, mercadotecnia, asociaciones, eventos sociales, algo de inversiones en la casa, en el hogar y en la familia. Venus, al estar en Géminis, hace un gran trino con Marte, valores, emociones y acuerdos. Además, otra cosa, Libra, su mejor relación es Aries, porque son los opuestos y complementarios, Venus hace un aspecto en la profesión. Y si Venus representa la alianza y el romance unido con las emociones, es ahí en donde entonces hay una reconciliación y cuidado con los parientes, los hermanos. Puede haber un poco de agresividad en las situaciones emocionales, porque Marte, al estar en la casa 3, que son acuerdos vecinos, hermanos, parientes y demás, hay una especie como de inestabilidad. En las demás áreas, yo creo que van a estar bien, nada más que tengan cuidado en las emociones, en los contactos, en las finanzas también, y un Sagitario les puede ayudar. Calita, vamos con.